Hola amigos, hoy día tengo invitado especial a Ricardo Quintero, productor e ingeniero de audio ecuatoriano que reside en Miami, donde trabaja en Rebel Eleven Studios y Mix & Master Studios. Ahora está más enfocado en el género urbano, pero curiosamente comenzó su carrera en la música clásica. Y bueno, él ha trabajado con grandes artistas como Mafio, Farruko, Eikon, Nicky Yanchi, Nacho y bueno, muchos más. Entonces, gracias Ricardo por acompañarnos, por favor, darnos una breve introducción tuya. Gracias a ti por invitarme, primero que nada, bro, muchas gracias. Todo bien por acá, la verdad, gracias a Dios, considerando cómo está el mundo. Dentro de lo que cabe, estamos yendo bien, seguimos trabajando, lo cual ya es bastante. Sí, entonces, darnos un poco de tu historia, porque tu historia es súper interesante. Eres de Ecuador, luego te fuiste a México, estudiaste en México y luego conseguiste pasarte a Miami, ¿no? Sí, o sea, ha sido una cantidad de saltaderas. A los 18 yo salí de Guayaquil, me fui a México, a Puebla, al Tecnológico de Monterrey, a estudiar la carrera de Ingeniería en Audio. Ahí se dio la oportunidad de empezar a trabajar en música clásica. Se dio primero con un par de giras en las que estuve de asistente, de ahí me fui a trabajar a España con ese grupo de gente, a seguir trabajando en música clásica. Estuve en hace unos dos, tres años, grabando orquestas, sopranos, todo ese tipo de cosas. Pero ya cuando se acercó al final de la carrera, dije, ok, vamos a ver, me gustaría moverme a algo en lo que sea un poquito más feliz. O sea, me gustaba la música clásica, pero no me encantaba. Entonces, al momento de grabarme en la universidad, dije, ¿qué hago? Vámonos para Miami a ser urbano, que eso es como que lo que quiero de verdad. Y tocó como que empezar otra vez desde cero. Ya tenía yo la carrera en música clásica, pero dije, la tiré de eso como para un lado, y empecemos otra vez desde cero en urbano en Miami. ¿Y cómo descubriste ese cambio? O sea, ¿cuándo te diste cuenta, necesito ser urbano? ¿Escuchaste algún grupo específico, algún artista específico, algún productor específico? Ni siquiera, o sea, porque a mí siempre me gustó ser la música urbana y siempre la hablaban en las fiestas y todo, pero nunca había pensado dedicarme a ello hasta que me llegaron un par de proyectos por otros amigos de Oye Mezcla Esta Canción. Y yo de bab, nunca mezclaba reggaetón, a ver qué tal va. Y la verdad que salió bien, me gustó mucho el proceso, fue como que súper divertido para mí trabajar en los proyectos de reggaetón. Pero llegaron otros dos, tres más y dije, ok, esto me gusta más, o sea, vamos a meternos más a fondo en esto. Creo que eso es algo importante para alguien que recién está comenzando a probar algunas cosas, ¿no? No solo enfocarse... Ah, sí, he trabajado, he hecho salsa, metal, rock, country, regional mexicano, he mezclado películas, documentales, publicidad, todo. Y eso es algo importante en la industria, ¿no? Más que todo que ahora todo el mundo sabe hacer todo, ¿no? Sí, o sea, y aparte, o sea, yo creo que si no has experimentado todo, o sea, ¿cómo sabes en qué es lo que de verdad eres bueno? O sea, yo creo que como que la gente se debe a sí mismo el experimentar un poco más, o sea, para ampliar un poco el horizonte. Y bueno, ¿y cómo pasaste de productor de hobby o estudiante a ya ser un productor profesional, digamos? Eso, o sea, ha sido más que nada también yo de enfocarme mucho, mucho en mejorar lo que hago y poco a poco, o sea, gente con la que iba colaborando. Al principio eran gratis, o sea, de oye, mándame ese tal, o sea, mucho de eso de irte probando en la industria. Vas colaborando con gente y esa gente te va recomendando más gente y vas creciendo en internet también, o sea, posicionarse en internet es súper importante en estos días. O sea, a mí también me ayudó mucho el ir a trabajar a un estudio, o sea, sí tienes que trabajar en el estudio, ser interno, limpiar piso, limpiar baños, pero te ayuda con las conexiones, que es lo más importante. Y una pregunta, ¿tú pudiste trabajar en un proyecto que ganó un Grammy? ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Cómo llegaste a ese proyecto? Sí, eso fue una locura. Eso fue, o sea, fue durante varios años. O sea, te comentaba que seamos giras de música clásica. O sea, entonces en 2013 hicimos una por Centroamérica y ahí estuvo involucrada la Orquesta de las Américas y Gabriela Montero, que es una pianista venezolana. Entonces, en Costa Rica se grabó este álbum, Expatria, para Gabriela Montero, que eventualmente sale en 2015, dos años después, y en 2015 es que sale nominado y gana a Latin Grammy el mejor álbum de música clásica. Ah, qué increíble. Entonces fue todo un proceso así larguísimo. Honestamente no teníamos ni idea. O sea, nadie estaba pensando en el Grammy cuando estábamos trabajando. Estábamos, hagamos buena música. Y ahí todo salió. ¿Y cuál fue tu rol ahí? ¿Fue de ingeniero o de mezcla o ingeniero? De ingeniero de grabación. Sí, de ahí se lo llevaron todo para Inglaterra. O sea, Jonathan Allen era el productor encargado de eso. Él también lo mezcló. Él lleva veintipico de años trabajando en Abbey Road, en la sección de orquesta y todo. Él creo que hizo la música de Star Wars. O sea, fue increíble trabajar con él. Y ahí, ¿cómo tú crees que comenzaste a definir tu sonido como ingeniero de mezcla? En general, creo que como yo lo veo, tu sonido no es tanto, o sea, tú no lo defines tanto, ya está definido por ti. O sea, porque se define mucho a través de tus gustos, tus influencias. Entonces, más que definir tu sonido, creo que simplemente es de trabajarlos. Porque de ahí, o sea, va a salir a relucir tu estilo a fuerza. Y bueno, y ahí, ¿qué herramientas tú crees que son esenciales para un ingeniero de mezcla? Que recién quiere comenzar, por ejemplo. Herramientas, o sea, con una computadora, las armas. O sea, literalmente yo empecé con una computadora y unos matífonos así, AKG, súper básicos. O sea, que es decir, conectando al auxiliar. O sea, y empezamos así, o sea, y poco a poco, mi primera interfaz fue una interfaz de más audio de un canal. O sea, definitivamente las herramientas creo que no son lo más importante. Creo que lo más importante es una cuestión de mentalidad. Es de seguir adelante, de ir trabajando, de seguir siempre buscando mejorar. O sea, eso es más importante que cualquier herramienta. Ahorita tú puedes gastar $2,000 comprando todo el equipo que quieras. Y eso está ahí recogiendo polvo porque no tienes la mentalidad de usarlo todos los días. Y bueno, ¿y tú cómo haces ese cambio? Yo, por ejemplo, sé que tú también a veces produces de tu casa, tienes la compu y haces algunas mezclas de tu casa. Y luego vas a un estudio de $1,000,000 a trabajar. ¿Cómo haces ese cambio? ¿Cómo sientes ese cambio? Lo bueno es que, o sea, ya las herramientas y la tecnología que hay hoy, o sea, la calidad es súper, súper buena. O sea, de verdad que puede suceder cosas muy buenas con algo como un Apollo Twin, que es lo que yo tengo. Y todo lo demás in the box. Usualmente intento como que aprovechar ambos, trabajar en casa. Hasta el principio de la mayoría de las canciones y las termino en el estudio. A ver si me ahorro el tipo de estudio, le ahorro dinero a los clientes también. Entonces, como que le viene bien a todo el mundo poder trabajar ciertas cosas en casa, pero definitivamente terminarlo en el estudio siempre. Y una pregunta, y tú del proceso de grabación, ¿tú también formas parte del proceso de grabación? Sí, o sea, de muchos proyectos, no diría de todos, como la mitad de las cosas que mezclo las grabé yo y las otras no. Me prefiero cuando las grabo yo, así todo está más organizadito como me gusta. Pero sí, o sea, también colaboro con mucha gente que no está en Miami. Entonces, ahí es cuando me mandan proyectos y ya tengo muchísimos clientes que no conozco en personas. Que simplemente todo ha sido por correo o por teléfono. Y bueno, ahí creo que una pregunta que te tenía, ¿cuál crees que son las fallas comunes que los productores que te mandan, digamos, sus tracks a mezclar? ¿Cuáles son las típicas fallas que tú ves y que tal vez sean algo que sea fácil de corregir y te ahorraría mayor tiempo para que tú seas más dedicado a la mesa? Hay ciertas cosas, pues definitivamente los nombres ayudan bastante. Cuando son todos así, audio 1, audio 2, audio 3, es un dolor de cabeza. Prefiero mil veces, aunque sean nombres raros, prefiero que me mandes tus nombres. Así que cuando tú me digas, oye, mándale al cinta redondo, a como sea que lo hayas puesto, o sea, a cualquier canal, o sea, yo también sé de cuál me estás hablando. Porque si yo puse y le cambié todos los nombres o son otra cosa, es un desastre la comunicación. Entonces, nombres definitivamente es súper importante. Es muy bueno también cuando mandan influencias, o sea, o canciones que, mira, nos gustaría que suene más o menos así, más o menos de esta forma. Esto es lo que teníamos en mente para el proyecto. Eso también lo hace años luz más fácil. El proceso, o sea, el back and forth de mandarte archivos, recibir archivos, o sea, si yo tengo una idea clara de a dónde quieres ir, es mucho más fácil para mí llegar allá. ¿Y a veces te llegan audios con bastante ruido, específicamente de las voces? Sí, a veces, o sea, y toca, o sea, a veces o se repara o les digo, mira, esto es lo que hay, esto es más o menos como queda si lo reparamos. No va a quedar mejor que esto, o sea, tenga en mente, no vas a sacar, o sea, una super voz, Ariana Grande, Whitney Houston, de esto. Pero podemos hacer algo que funcione así, o te toca regrabarlo. O sea, me gusta siempre darle como que todas las opciones a los clientes, esto es lo que hay que hacer. Yo sé que tú haces magia negra con los tracks. Tú sabes, esa es parte del trabajo. Y bueno, ¿y cuál es tu vocal chain favorito? Normalmente, hablemos dos vocal chains diferentes, porque sé que trabajas con hardware y el de plugins. Entonces, dinos tus dos procesos, ¿no? Claro, o sea, si tengo la opción, o sea, yo estoy en el estudio con todo de hardware, o sea, me encanta el NIF, también igual, o sea, para grabar, suena increíble. O sea, cosas del micro, a veces usamos el Sony, a veces el Neumann, la caja de SAI de todo. Pero eso más low que escojo es dependiendo de la voz. Pero brilliant me gusta siempre usar el NIF, el CL-1B de Tube, que es un excelente compresor. o sea, esa pareja es excelente para grabar voces funciona para mucha gente a veces le cambio compresor, el A2A o Distressor, dependiendo de si es cantante, el respiro que estamos haciendo, pero bueno, eso es cuando me emociono hardware, porque eso es una cadena de 30 mil dólares ¿Y qué micrófono usas normalmente? El Sony C100 es el que normalmente uso, suena súper bien para muchas voces da ese detalle ¿Pero el G o el otro? El G, sí, C100 Ese cuesta como 20 mil, ¿no? Ahorita subió un poco con la pandemia, porque la fábrica está un poco como que va a correr, pero inicialmente eran de como 10 mil, más o menos 9 mil, 10 mil dólares, pero por la pandemia subió un poco el precio y ahora los cuentas como por 20 A veces la cadena cuando me emociono cuando no, o sea, también para mí el mejor micro así como que budget de la caja es E214, que cuesta 400 dólares y es literalmente el mismo sonido con 414 de 1500 dólares, solo que sin los extras suenan, la verdad, increíble para voces funciona bien, hay un pocotón de canciones, o sea, hubo una canción que hicimos con Mafia que llegó número 1 en República Dominicana y grabamos la voz con C214, porque fue durante la pandemia. Creo que cuesta como 250 o algo así, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? Creo que era como 400 dólares, algo así, o sea, pero mucho más exigible que 20 mil dólares. Y eso sí, conectado al Apollo Twin, en la Apollo Twin me parece que usamos el preamp, el NIF 1073. Intento replicar como que es la misma cadena que uso hardware en los plugins de Universal Audio, entonces es más o menos lo mismo, pero versión plugin. Y ahí en el proceso de grabación, ¿cómo tú trabajas con el artista? ¿Algunos tips? En general, en general intento que el artista me diga qué es lo que quieren hacer entre comillas, o sea, yo no me gusta como imponer mi propio workflow, o sea, si a ti te gusta trabajar de cierta forma, tú vas a ser más creativo trabajando de esa forma porque te vas a sentir más cómodo. ¿Quién soy yo como para decirte de qué forma trabajar? Entonces me gusta adaptarme a los artistas, o sea, lo más que pueda, que se sientan lo más cómodos posibles, y de ahí vemos, o sea, si es que puedo sugerir algo, si es que estamos abiertos a sugerencias también, porque hay artistas que no están abiertos a sugerencias. Depende mucho de eso. Entonces sí dejo que el artista más o menos me indique cómo trabajar y cómo es lo más cómodo que se sienta. Bueno, ya viste artistas que le gusta grabar directamente en el mismo sala que está con el ingeniero. ¿Eso te parece un problema o cómo solucionas el problema? No, o sea, inicialmente, o sea, inicialmente es como que raro, porque tú estás más acostumbrado a grabar en la cabina, todo, tenés esa separación, pero es mucho más cómodo en cuestión de comunicación cuando están allá al lado. Te diría que ahora como 60, 60% de las voces que grabo las estamos haciendo en el control room y ya no en la cabina. Tienes que tomar como que nomás tener ciertas cosas en mente, aire acondicionado, a veces en el estudio, en el control room es más que en la cabina, entonces capaz que se puede escuchar dependiendo del micrófono. Tienes que tener en cuenta cosas como el mouse y el teclado, o sea, por eso también ahorita he modificado mi mouse y teclado para que sean silenciosos. Ya los tengo todos modificaditos, pero precisamente para eso, o sea, es para tomar como que precauciones porque ya a la gente le encanta grabar allá al lado. Entonces no puedo tener el click del mouse en la voz, entonces tuve que abrir el mouse, modificarlo para que hacerlo calladito, igual con el teclado, todo, o sea. O sea, pero ya ahorita te diría que casi no hay diferencia entre grabar entre afuera o adentro, o sea, igual puedes hacer algo que funcione. Solamente con audífonos, pero hay algunos que les gusta escuchar con los parlantes también. ¿Te ha pasado? Sí, hay gente así, no me ha pasado, gracias a Dios, porque sé que son dolor de cabeza el día con ese tipo de cosas. Sé cómo, o sea, hay formas para evitarlo, o sea, tienes que grabar y luego grabas otra vez, o sea, solo los speakers, inviertas la fase, o sea, es todo un proceso, o sea, para lidiar con artistas que exigen ese tipo de cosas, pero solo conozco de dos, sé que de lo que han dicho, porque es la idea también la leyenda urbana en la industria, quién sabe, supuestamente Shakira graba así y Tony Bennett graban así. ¿Quién sabe si es verdad o no? La verdad es que no lo he grabado. Ahora comencemos a hablar un poco más de mezcla, ya cuando ya tienes toda la sesión lista, ¿cómo tú organizas tu sesión? Que a veces pienso que la gente se salta a ese paso, pero siento que a veces es lo más importante. Sí, es lo más importante, o sea, yo o sea, si le dedico y tú media hora a organizar una sesión, yo sé que me estoy salvando dos horas de mezcla más adelante, así es como yo lo veo. Es una inversión de tiempo súper importante, o sea, yo tengo una plantilla que creo que trae como 30, 40 auxiliares distintos, que más que nada es para el ruteo, pues ya tengo ahí kicks, bajos, es negro, bombos, guitarras, guitarras acústicas, teclados, tengo ya todo organizado, nombrado, con colores, todo, entonces traigo eso a las sesiones y voy organizando la pista y las voces. Entonces siempre, o sea, todas mis sesiones se ven exactamente iguales. Yo sé que todos los bombos siempre están en el mismo sitio, todas las voces están en el mismo sitio, las guitarras están en el mismo sitio. Entonces eso me da mucho más velocidad a la hora de trabajar, porque ya trabajo dentro de un flujo organizado. Sí, y creo que eso es importante para ti, como la industria es tan rápido, específicamente en los profesionales, cómo tú crees que eso te ayuda a ser más eficiente o qué otros tips tienes para ser más eficiente y cumplir con esas metas que te pones de fechas, ¿no? Sí, no, es súper importante ser rápido, ser eficiente, o sea, digo, las plantillas es súper importante, eso es manejar los nombres de los tracks también, tío, porque una de las cosas es tener todas estas plantillas con nombres que ya no tengo que cambiar el nombre de los tracks, entonces volvemos a eso, a que ayuda la comunicación muchísimo más. Porque si tengo una sesión con 150 tracks, tengo que tenerlo organizado de cierta forma en que pueda encontrar lo que sea rápido. No hay nada peor que estar en una sesión y dices, oye, bájale a ese siguiente, y ahí no la encuentro, está ahí, pero no la encuentro, eso es horrible. Entonces, por eso lo tengo todo tan organizado, o sea, para que todo esté ahí. Tengo marcadores también en la sesión, entonces pongo siempre el marcador. Tengo todo ahí ya puesto para que sea lo más rápido posible, siempre yendo a ser, o sea, eso, eficiente. Entonces, este industria se mueve tan rápido que... ¿Y cómo haces para, digamos, no cansar tus oídos? Yo sé que tú tienes bastantes proyectos al mismo tiempo, y a veces haces hasta el mismo mastering de la mezcla, ¿no? Sí, o sea, a veces, aunque ya últimamente he intentado ya no hacer mastering, aunque sea de mis propias mezclas, o sea, estoy intentando ya como colaborar con otros ingenieros, o sea, empezar a ampliar un poco eso, pero me trabajo mucho en bajo volumen. O sea, no soy la persona que revienta los monitores, al contrario, estoy la mayoría del tiempo con el volumen bajo. Creo que ahí es cuando de verdad se siente, o sea, la buena mezcla, o sea, donde se entiende todo. Porque obviamente si el volumen está alto, vas a escuchar todos los instrumentos. Pero si está bajito, es como que, ok. Es como tener cuadritos cuando eres súper, súper flaco. ¿Cómo no cuentas? O sea, obviamente, vas a tener cuadritos porque estás desnutrido. Pero obviamente si lo subes todo, vas a escuchar todos los instrumentos. Pero no quiere decir que sea una buena mezcla. Entonces, trabajar en volúmenes bajos es súper importante para los oídos también. Me gusta a veces cambiar el proyecto. O sea, muchas veces hay días en que estoy mezclando todo el día, en que mezclo dos, tres canciones al mismo tiempo. Entonces, estoy trabajando en una, ya me cansé de esa, cambio de canción, y eso es como un refresh totalmente distinto al oído. Y voy cambiando entre todas. Entonces, cuando vuelvo a la primera canción, ya lo escucho mucho más fresco de como lo estaba escuchando antes. ¿Y cuál ha sido tu proyecto que has tenido que entregar más rápido? ¿Y cómo lo lograste? Uf, entregar más rápido, o sea, hay algunas cosas en que es como que voy. Y es, ok. Y trabajo mucho más, o sea, tomo más breaks. Estoy trabajando mucho más referencias también. O sea, escuchar muchas otras canciones. Escuchar la canción que estoy trabajando en distintos sitios. Llevarlo al carro, al teléfono, a dos, tres estudios. Me dedico más a eso. O sea, más a referencias, más a asegurarme que eso funcione, en vez de volverme loco yo creativamente. Vamos a inventar aquí una bilingüe. No, que esto funcione. Esto tiene que salir hoy. Entonces, me dedico más a eso. A referenciar y a que todo se traduzca bien entre todos los speakers. Esa es como una de las cosas más importantes de la hora de mi plan. ¿Cómo sabes que es una buena referencia? Eso también creo que es algo difícil de encontrar, ¿no? Como de canciones, como de escoger canciones. Sí. Como yo lo veo, a mí me gusta pensar, o sea, voy a hacer una playlist. ¿Qué canciones pondría alrededor de esta canción que estoy trabajando? Porque sí, ese es el mercadeo de una canción hoy. Es marketing en playlist, en Spotify, Apple Music, cosas así. Entonces, como yo lo veo, o sea, yo tengo que, o sea, como que te debo el asegurarte que esa canción funcione bien dentro de un playlist. Es parte, o sea, es parte del servicio que yo te tengo que dar. O sea, eso tiene que funcionar dentro de un playlist de Spotify alrededor de otras ocho canciones. Por otro, no sé cuántos artistas. Entonces, a mí me gusta traer un pocotón de canciones a Pro Tools. Yo traigo cinco, seis, siete, ocho canciones, o sea, de más o menos la misma vibra y voy cambiando entre todas, como si estuviesen pasando estaciones de radio. Entonces, quiero ese sentimiento entre todas esas otras canciones y la que estoy trabajando, que se siente como una estación de radio más. Ahí es cuando ya sé, ok, esto funciona dentro de ese mercado. Y ahí usas una referencia, digamos, para las voces, otra para el bombo. ¿O vas separando? Sí, o sea, uso para ciertos instrumentos, aunque me encanta más referenciar como que la vibra de la canción. Si es una canción energética, busco otras tres, cuatro canciones que sean energéticas. Cada una va a ser energética en su estilo, pero tiene que llegar a ese mismo nivel de energía y ahí yo sé que estoy bien. De ahí todo lo demás es del estilo de la propia canción. No tengo que andar referenciando eso. Simplemente asegurar que llegue a ese cuadro, que llegue a esos parámetros y ya de ahí creatividad, o sea, y tampoco es de copiar canciones, o sea, y de que suene exactamente igual el bombo de esta canción, el bombo de la otra canción, o sea, eso tampoco. O sea, pero, ok, los dos se sienten, el uno aquí y el otro acá, pero los dos están arriba, elevados bien. Lo demás son colores y sabores. Sí, creo que son unas cosas que aprendí de ti cuando trabajamos una canción juntos y tú usaste unas referencias y yo creo que no había visto a nadie aquí o ya aquí que usaba referencias en ese tiempo y eso cambia totalmente cómo ves una canción, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y te ayuda a ser más rápido también, ¿no? Sí, por cierto. No solo para el ingeniero de mezcla, sino para el productor también, ¿no? Sí, o sea, y también, o sea, una referencia que siempre traigo es la rock que tenga el artista o el productor, o sea, ¿cuál es la última versión de esa canción que tú tenías antes de mandar para mí? Siempre tengo esa referencia también presente para no volverme loco, no perder el norte, porque también es muy fácil sacar una canción y hacer que suene algo distinto y eso no era, eso no era el proyecto, la canción tenía que sonar así, pero más clarito, o sea, esto de aquí, pero más grande. Siempre tengo esa referencia también para no irme a otro sitio. ¿Y te ha pasado que, por ejemplo, estás trabajando con un artista y tal vez te dijo una referencia y luego te comienza a llegar esa ola de hacer más cambios y más cambios y más cambios y tal vez porque el productor no tenía una referencia clara? ¿Cómo manejas esa situación? Usualmente leo los cambios e intento entender la razón detrás de esos cambios, porque lo que pasa muchas veces con productores, con artistas, es que no, obviamente no tienen el vocabulario de ingeniero, entonces es complicado para ellos a veces explicar qué es lo que sienten con la canción. Entonces te van a decir a veces ciertas palabras que capaz y sí son o capaz y no son y se parecen a lo que quieren decir, entonces muchas veces mi trabajo no es hacer lo que tú me dices que hagas, hacer lo que tú necesitas. Entonces, nada más porque tú me digas o sea que, ah, no sé el bajo, capaz necesita más compresión y sé que, no, 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 ok, no te gusta el bajo, ¿por qué no te gusta el bajo? Y vamos a definir por qué no te gusta el bajo y capaz lo que necesita es un EQ distinto o cambiar el volumen o nada así. O sea, definitivamente todos los mensajes que me dan, o sea, pero intento desconstruirlos un poco, no obsesionarme con lo que me estás diciendo, sino qué es lo que te hizo decir eso. O sea, aplicas la psicología. Es raro, o sea, sí, es mucho de psicología, es mucho de entender, o sea, oye, ¿por qué es que no te gustó esto? Ok, lo voy a arreglar, no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo, pero boom, y funciona, o sea, eso es lo importante, o sea, que lo mandas de vuelta y están felices. ¿Y te ha pasado que a veces será un efecto placebo, ¿no?, de que cambiar algo? Le mandas lo mismo y les encantó un poquito de volumen y les encantó. No, claro, totalmente, aunque eso es más, o sea, cuando están en la sesión, ahí va más, o sea, no, o sea, yo he hecho canal de falso sin ruteo, con plumbing falso, o sea, para que vean el plumbing moviendo, no se está moviendo, he hecho una cantidad de cosas ahí, no tienes ni idea, para el efecto placebo, pero ahí va otra vez, o sea, yo tengo que darte lo que necesitas, no lo que tú quieras. Y bueno, hablemos un poco más de la mezcla en sí, cuando ya comienzas tienes organizada la mezcla, ya tienes tus referencias claras. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Tú trabajas con el serio boss de una, o lo dejas al final, no lo tocas? No, o sea, usualmente hago una pasada por todo lo que tengo primero, entonces, empiezo desde el kick, lo pongo hasta arriba, y empiezo a traer más instrumentos. Sí voy ecualizando un poco, voy conviviendo un poco a veces, pero muchas cosas, de grandes rasgos, o sea, ok, obviamente, esta guitarra, o sea, está como que con muchos bajos, o sea, o con muchos lo mismo, lo voy a arreglar en este instante, o sea, pero cosas así, o sea, no me intento meter mucho al detalle en este momento, o sea, estoy siempre detrayendo todo, familiarizándome con todos los elementos que tengo también, porque es la primera vez que voy a ver todo lo que hay en esta pista, entonces vamos soleando cada uno, cada cosa, lo voy agregando, o sea, voy soleando el kick, y después kick y bajo, kick bajo y snare, kick bajo y snare, y como que voy así, agregándolos todos, paso por todo junto, todo está más o menos nivelado, medio funciona, ahí, estéreo bus, entonces primero trabajas volúmenes y diferentes instrumentos, y luego ya comienzas un poco, ya comienzas a hacer, si no a veces, si tú si llevas y seteas el estereo bus, y de repente el volumen del bajo, estaba súper alto, estaba cuatro bebés altos, entonces eso, te va a cambiar totalmente la estructura de ganancia del master bus, entonces te va a tocar volver a hacerlo de todos modos, entonces por eso me gusta, aunque sea nivelarlo, así que ok, empezamos con una base relativamente sólida, ok, y ahí ya comienzas a ecualizar instrumentos específicos, o eso está en el proceso de volúmenes también, y o sea, de ahí, una vez que ya más o menos lo tengo todo seteado, ya estoy familiarizado con todo, voy a un proceso de qué es lo peor, qué es lo que más necesita ayuda, necesita, ok, son las voces, vamos a trabajar en las voces primero y después vamos a la pista, la pista le falta cariño, vamos a trabajar en la pista, es mucho, ya de ahí depende mucho de cada canción, cómo va el proceso, dejo que la canción me diga qué es lo que necesita más. Y ahí tú ya comienzas a agrupar por instrumentos, cómo son tus voces normalmente? Sí, o sea, tengo, bueno, tengo primero todos los kicks juntos, porque usualmente te mandan más de un kick, normalmente, o sea, entonces tengo un auxiliar para kicks, un auxiliar para bajos, un auxiliar para snare, en ese orden, hay gente que hace como que todos los drums y después el bajo, ahí me gusta tener el kick y el bajo juntos, como que se me hace sentido, antes los tenía así como que separados y saltaba mucho de arriba abajo en la sesión, entonces me decían, me voy a mover acá arriba y ya, entonces tengo kick, bajos, snare, todos los drums, de ahí guitarras eléctricas, guitarras acústicas, de ahí tengo como que los synths importantes de la canción, siempre tienes como la melodía de la pista, que es como que lo que lleva es la progresión, o sea, ese synth importante de la canción, de ahí va eso, de ahí, pads y demás synths de fondo, efectos especiales, o sea, todas esas cosas, y efectos vocales, chops y cositas que agreguen a la pista, todo eso, eso que es la pista, todo eso va en una sola carpeta para la pista, y ahí tengo alips, voces de, o el resto de los backgrounds de las voces y las voces principales, de ahí de un auxiliar de todas las voces, y esos son más o menos todos los auxiliares, así más o menos me sirve para meter cualquier tipo de pista entra en estas definiciones, algo entra ahí, y lo que no, lo borro, o sea, si hay canciones sin guitarras, pues borro los auxiliares de guitarras, pues voy editando eso también. Y ahí tú trabajas también con el Master Boss, ya comienzas a hacer algo ahí, comienzas a usar compresores, sí, tengo ahí, tengo ahí ciertas cosas y me gusta siempre tener, por ejemplo, compresores, es él, siempre, después eso lo sigo con un pulte, tengo al final un limitador también, el Pro L, el Fafilter, que me gusta traerlo relativamente temprano a la mezcla para tener esa idea de cómo se siente con el limitador, es súper importante, después a veces la mezcla cambia demasiado cuando le pones un limitador al final, entonces me gusta tenerlo eso relativamente desde el principio y voy cambiándolo, todo eso sea como que muy, todo se va moviendo, entonces no es que lo dejo eso seteado y eso se queda ahí, siempre estoy como que regresando a todos los seteos de todo, porque todo afecta, entonces si tú lo mueves algo en el kick, o sea, vas a afectar el compresor del kick, vas a afectar el compresor de los drones, vas a afectar el compresor de toda la pista y el compresor de todo el master, haciendo ese un movimiento, como que siempre voy como que regresando a todo y puliéndolo todo a la vez. y una pregunta, tú también te dedicas bastante tiempo en game stage, como viendo que no está en rojo, cuál es tu punto específico, sí, esa es parte también de lo que hago cuando voy pasando canal por canal, voy viendo también que no esté picando, o sea, porque definitivamente puedes picar plugins, 100%, no es lo mismo un compresor cuando está trabajando al tope de su threshold o hasta abajo en el threshold, no funciona igual cuando están en la mitad, los plugins no reaccionan de la misma forma, el hardware no reacciona de esa misma forma, entonces, para poder utilizar tus plugins, o sea, a su mayor capacidad, tienes que hacer buen game stage, tienes que, más o menos, menos 16, menos 18, menos 12, depende un poco de la pista, pero que estés dentro de esos rangos, si estás todo picado, el compresor vas a tener que poner los trechos así hasta arriba y no reacciona igual, y si lo tienes todo hasta abajo, tienes que poner los trechos todo hasta abajo, o sea, y tampoco va a resonar igual, y que realmente usas, y que medición usas tú, VU, L, F, ¿cuál usas tú? Usualmente para los canales me gusta PPM, pues es como un poquito más rápido que el VU, entonces me gusta poder ver un poco el promedio y los picos más o menos por donde andan, Lufs también lo uso bastante para el máster, lo tengo, o sea, en el uso del test electronic meter, el car ATM, entonces ahí lo tengo, para mí me enseñan los Lufs todo el tiempo, esos son más o menos los dos que uso, no me obsesiono tanto con las mediciones tampoco, porque puedes afectar esas mediciones fácilmente, o sea, quieres sacar más Lufs, empiezas a deshacerte de los graves, o sea, y vas a hacer una canción con cuatro, menos cuatro Lufs, pero eso no quiere decir que funcione, que suene bien, entonces sí te veo las mediciones y todo, pero tampoco me obsesiono mucho mi líneas. Solo como una referencia, ¿no? Exacto. Y una pregunta, que estábamos hablando de los plugins, a veces los plugins están en rojo, pero digamos en el canal no, ¿tú intentas que los plugins no lleguen a rojo directamente en plugins? Sí, o sea, por eso me gusta, a mí me gusta bajarlo todo, o sea, muchas veces bajo todo, 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 ocho de vez, o sea, pero en clip game, para que eso se baje antes de que llegue cualquier plugin, porque también, claro, puedes hacerlo todo después y tienes eso en que tienes el fader en menos 18, no me gusta eso, me gusta tener mis faders arriba, porque el mismo fader tiene más resolución cuando está arriba, o sea, lo mueves así un poquito y estás moviendo cuatro de vez cuando estás allá abajo, a mí me gusta poder mover punto cinco aquí, punto cinco acá, entonces me gusta tener los faders arriba, la mayoría del tiempo en cero, eso también me ayuda para cambios, si yo tengo la mayoría de mis faders en cero, después alguien me dice, oye, bájale esto, súbele esto, tal y tal, no les gustó, volvamos, rápidamente puedo ver cuáles fueron los cambios que se hicieron, ah, mira, este menos dos, este menos uno, este menos tres, y puedo volver a ponerlos en cero, igual a mi mezcla original. Entonces, ¿tú haces directamente game stage directamente en plugin, o tienes un game plugin aparte? Es que como uso el soft two console one, que es un controlador, o sea, básicamente es un plugin que lo pongo en todos los canales, eso tiene control de volumen ahí también en el controlador físico, entonces ahí voy subiendo y bajando el volumen, los faders de Pro Tools los puedo dejar en cero. Entonces, trabajas con un fader de plugin, sería casi. Exacto, porque es como parte de este controlador que uso, y la verdad que me ayuda mucho en ese flujo de trabajo, porque así tengo todo en cero, y después si alguien dice algo, puedo ir moviendo, bajando, pero siempre tengo esa referencia de qué es lo que era, entonces es más fácil para mí volver. Y también creo que es más fácil para las automatizaciones, ¿no? También, o sea, para todo eso, game staging, o sea, capaz puedes hacer una mezcla que sea igual de bien y que no te importa el game staging, pero te va a hacer la vida tan fácil, o sea, hacerlo eso bien desde el principio, o sea, te ahorra muchísimo tiempo, porque es horrible, o sea, cuando estás, o sea, tres cuartos de camino de la mezcla y tienes que después bajar todo y ajustar todo y pasarte una hora arreglándolo del game staging cuando eran 15 minutos cuando empezaste la mezcla. Sí, porque cuando ya haces un game staging ya al final cambia todo, totalmente la mezcla. Ya, pues es un desastre, en cambio, exacto, entonces te vas a demorar una hora, hora y media arreglando todo en vez de haber invertido esos 15 minutos al principio. Y cuando alguien te manda las pistas y están distorsionadas, ¿qué puedas hacer ahí? Por eso siempre pido que me manden archivos si se puede en 32 bit float, que eso va a evitar que el archivo estara distorsionado. El 32 bit float antes simplemente te da más headroom interno en los archivos y en el dos. Entonces, ya prácticamente si lo exportan todo a 32 bit float antes, no te debería llegar a un archivo distorsionado. Por más que esté pasado, tú le bajas de game y ahí sigue esa información. Y si sí, le digo, no, está distorsionado. En eso sí soy súper honesto, o sea, y si hay algo que yo sé que va a hacer que mi trabajo no sea igual de bueno, tengo que comunicarlo en ese instante. O sea, hey, esto está distorsionado. Yo puedo trabajar en esto distorsionado, pero no quiero que me vengas a echar la culpa de que esto está distorsionado cuando terminemos. Me gusta ser súper directo con ese tipo de cosas. Oye, esto está con ruido, esto está distorsionado, esto está... No puedo hacer nada para esto, tenlo en mezcla. Y bueno, ya que ya hablamos un poco del proceso, ¿cómo sabes cuándo terminaste una mezcla? Eso a veces es lo más difícil. Siempre dicen que una mezcla no está terminada, solo que ya te llegó el deadline. Es intento... Y yo intento tardarme lo menos posible en las mezclas. Genialmente creo que mientras más trabajas una canción, peor va a ser. Y es importante reconocer ese punto en el que vas creciendo, vas mejorando, vas mejorando la canción. Llega un punto, llegas aquí y ya de ahí no va a mejorar. O sea, vas a ser distinto y si tienes suerte te vas a mantener en ese nivel, pero lo más probable es que bajes. Entonces es reconocer mucho ese momento de ok, se siente bien, funciona, funciona con las referencias, funcionan los expliques, ya, ya, no lo piensas mucho. Y ahí bueno, es mejor mandarlo y ver qué te dice, ¿no? Sí, o sea, sí, y es también, o sea, esa seguridad también del trabajo que estás haciendo, no también es porque llevo ya tanto tiempo haciendo, definitivamente al principio me daba mucho más miedo enviar un banco, de ay, si no funciona, sí, si no, ahorita yo sé ya, sí, si lo siento bien, si se escucha bien, o sea, confío también mucho en eso y lo mando y funciona. ¿Y ahí qué tan importante para ti son los headphones, los audífonos, la sala? Muchísimo. ¿Usas algún plugin específico así como son los books? Lo bueno de los audífonos es que ya no te preocupes de la sala, eso es lo bueno de los audífonos, entonces tienes unos buenos audífonos que confías y conoces la referencia, eso es mucho más importante o sea, que la sala. Esta canción, o sea, que te estaba contando que fue número uno en República Dominicana, Carne con Mafio, la hicimos durante la cuarentena, eso se mezcló en audífonos en mi caso, o sea, porque no había estudio y salió la canción, o sea, y seguro que la gente allá afuera no tiene la menor idea que se mezcló en audífonos, o sea, y que se grabó con un micrófono de 400 dólares, no les importa, están bailando la canción. ¿Y qué audífonos utilizaste? En eso de ahí, o sea, yo tengo dos sets de audífonos, como trabajo bastante en audífonos, me gusta tener, o sea, esas dos referencias, una referencia son B&Dynamic 770, esos los uso bastantísimo, llevo ya años, años usándolos, o sea, esos audífonos llevo usándolos desde la época de música clásica, así te lo pongo. Entonces son audífonos que tengo desde esa época, entonces los conozco muy, muy bien, o sea, me encanta trabajar con ellos, tengo esos y tengo los Ultimate Ears que tengo, que esos son, obviamente, un poquito más, un poquito más aniñaditos, porque esos son hechos, o sea, a mi oreja, tienen seis speakers allá adentro, con algún crossover de cuatro días, entonces tiene dos para los graves, medio grave, medio alto, y dos para los agustos, con esos audífonos también escucho absolutamente todo. Entonces, entre esas dos referencias, voy cambiando entre las dos y con esas dos resuelto. Y creo que eso va igual de la mano con lo que hemos hablado al principio, tener una buena referencia que ya conozcas también. Sí, totalmente, es mucho de gustos también, las referencias, especialmente en cuestión de monitoreo, eso es mucho de gusto, hay gente que le gusta haciendo las marcas de monitores y funcionan, bien, ciertas marcas de dismenos, bien, una vez que llegas a cierto punto, todo lo demás es gusto. Entonces, para cuando ya terminas tu mezcla, tú ya ves las referencias, revisas en esos dos audífonos, revisas las canciones que escogiste como referencia para tu mezcla y ahí dices y ya está. Exacto, mando para los clientes, a ver qué viene. Entonces, para una persona que recién está empezando en mezcla, ¿tú le recomendarías mejor usar audífonos que intentar usar monitores? Te recomendaría más usar audífonos si es que no tienes un sitio con una acústica estable, especialmente si estás aprendiendo porque si no, creo que te va a causar más conflicto, porque estás aprendiendo con algo que no es 100% necesario. Si tú tienes solamente unos piques ahí en el cuarto sin ningún tipo de tratamiento acústico ni nada, ¿quién sabe si tú de verdad estás escuchando lo que es archivo, a qué suena ese archivo? No tienes ni idea porque está lo que suena ese archivo y luego lo que suena a tu cuarto combinado. Entonces audífonos te ayudan a eliminar eso. Creo que especialmente si estás aprendiendo yo aprendí en audífonos, salió bien, porque te da eso, te da el beneficio de poder escuchar claramente qué es lo que está pasando versus con speakers que tienes todos los problemas de fase, problemas de acústica, de cancelación de frecuencias en el cuarto, te ahorras todo eso en audífonos. Obviamente la imagen estéreo no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo porque me demoro más mezclando en audífonos que mezclando en speakers. Definitivamente, pero creo que para aprender audífonos puede ser mucho mejor y si no tienes acceso a un buen estudio, si tienes acceso a un buen estudio, obviamente eso va a ser mucho mejor. Tener los speakers ahí con una buena referencia, una buena sala, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Definitivamente yo no tenía acceso a eso en Guayaquil cuando empecé. Y bueno, también llevar unos audífonos puedes llevar a cualquier parte y vas a tener la misma referencia. Si tienes unos monitores y los quieres llevar a otro estudio, va a ser totalmente diferente. Eso son otra cosa. Eso es el dolor de cabeza con monitores. Pero bueno, ¿y qué fallas tú ves que haces cuando haces en audífonos? Creo que he leído que a veces puedes poner más reverb en audífonos que en monitores o viceversa. Sí, bueno, a mí me pasa al contrario. Como se escucha más claro los reverb y los delay lo vas a poner un poquito menos. A mí me pasa a veces al contrario eso de ahí. El balance del sub-bajo a veces es como que el otro punto. Balance de lo que es el bajo y voces, efectos, y ya. Básicamente son como que las tres cosas que me preocupo cuando voy a escucharlo en los monitores. Ok, déjame ver cómo está el bajo, cómo está el volumen de la voz, cómo está el volumen de los efectos y ya. Usualmente el resto de las cosas se mantienen bastante estables o sea, como dentro de mi audífono versus el speaker y de ahí simplemente es editar esas dos, tres cositas que si me tomas el tiempo de escucharlo en dos, tres sitios distintos en el teléfono, en el coche, nada, nada, podría llegar al mismo resultado. Es más rápido hacerlo en los speakers. Yo prefiero llevar ese proyecto al final, o sea, llevarlo a los speakers, editar lo que hay que editar y ya. En vez de estar tres, cuatro horas exportando te llevan a este sitio, se puede hacer también, pero todo esto se trata de ahorrar tiempo. Y ahí ya cuando vas a hacer mastering lo vas a hacer en los mismos audífonos o cada vez estás, ahorita me estás diciendo que estás trabajando con otras personas, ¿no? Sí, o sea, últimamente, o sea, y tú más o menos qué será, y el último año más o menos en que he estado colaborando más con otros ingenieros de mastering, porque la mitad del mastering es involucrar a otra gente. Entiendo también muchas veces, o sea, hay proyectos en que simplemente no hay presupuesto para involucrar a más personas, es más o menos tú eres la persona del audio y listo. O sea, durante muchas veces, muchos años trabajé proyectos así, o sea, pero ya ahora que estoy involucrándome en proyectos donde sí se puede contratar a un ingeniero de mastering profesional, prefiero eso. Estoy trabajando mucho con Francisco Holzman, el ingeniero en Chile, él le masteriza todo a Mon Lafer, él ha trabajado con Paloma Má, hay mucha gente del Condo Sur, y estoy trabajando mucho con él. Y la verdad que el resultado de los proyectos es mucho mejor, o sea, esa es la otra. Yo podría también decir, ok, lo masterizo yo, pero creo que le estoy haciendo más daño al proyecto. Si es que tiene el presupuesto, obviamente. Si es que no lo tiene, oye, prefiero lo masterizo yo, pero que se masteriza, aunque sea. Porque hay mucha gente que dice, ah, no se puede masterizar, bótalo en la calle, así, tampoco. Entonces, pero si se puede, prefiero recomendar a otro ingeniero, porque a la hora de la hora él le va a hacer más beneficio al proyecto. Y a mí no me crece, o sea, también si ese proyecto suena mejor, o sea, porque es mi mezcla a la hora. Y a veces creo que también contratar a alguien exterior es que son otros par de oídos más, ¿no? Exacto. Te da nueva perspectiva, ¿no? Exacto. Porque deja tú, o sea, de que lo puedan hacer capaz mejor o peor de cómo lo haga yo. El hecho de que sea diferente, que sea otra persona, también trae mucho a la mesa. Porque, digamos, si tú eres el ingeniero que grabó, luego que hizo la mezcla y luego también el master, uno ya se acostumbra a esa canción. Sí, o sea, ya se acostumbra, te cuesta más, o sea, escuchar la canción, o sea, fresco. Ya cuando lo mezclas, o sea, ya como que mis ideales, o sea, mis conceptos, o sea, mi gusto ya está metido ahí en la mezcla. Entonces, lo único que voy a hacer en el master es realzar eso, o sea, realzar ese mismo sonido que ya está, versus alguien más que puede agregar algo nuevo. Porque yo ya hice todo lo que quería hacer. Ya el mastering, cuando yo masterizo cosas que yo mezclo, es más una cuestión técnica de volumen, que suene como sonaba la mezcla, o sea, es más eso. porque yo ya le metí todo lo que quería meterle. tampoco es que me contengo a la hora de mezclar, ay, no voy a hacer esto, capaz si lo va a hacer el de mastering. No, yo lo voy a hacer, después vemos si es que le gusta o no. O sea, siempre voy a hacer todo lo que se me ocurra. Entonces, cuando masterizo es más una cuestión técnica, me gusta involucrar a alguien más porque se vuelve una cuestión también creativa. ¿Qué se te ocurra a ti que podríamos hacerle esto de aquí? Y bueno, también creo que tener que mastering no sea la solución, ¿no? A veces algunos piensan que el mastering va a ser la solución. La mezcla tampoco es la solución. A mí me gusta trabajar, o sea, como que si el siguiente paso no existe. Entonces, cuando yo estoy grabando, me gusta grabar, o sea, ok, imagínate que esto no se va a mezclar, esto se va a así, lo liquean hoy, así, hoy en la noche se va a liquear ese archivo al mundo. Entonces, me gusta trabajarlo en que, ok, algo en que todo el mundo siga feliz, o sea, aunque esto se liquee hoy, igual van a seguir felices, porque suena bien. Me gusta grabar como si no hubiese mezcla, mezclar como si no hubiese mastering y materiza como si no hubiese marketing. Bueno, eso me parece un tip increíble, porque a veces la gente piensa, no, el productor dice, el ingeniero lo arregla, y luego el ingeniero, no, no, arreglalo ahorita, arreglalo ahorita, ¿por qué? Porque vas a seguir arrastrando ese problema, eso es lo que pasa, porque nomás vas arrastrando un problema durante todo el proceso, en vez de cortarlo y arreglarle esa carga desde el principio. También es parte de la producción, ¿no? Si eres un buen productor, va a ser más fácil para el ingeniero y va a ser más fácil para el máster. Claro, totalmente, o sea, buenas producciones se mezclan solas, o sea, porque el arreglo es como que la mezcla antes de la mezcla, es tener un buen arreglo, que no tengas instrumentos, o sea, que están sucediendo en la misma octava, que son líneas que están chocando, ese tipo de cosas, no hay forma en que yo vaya a mezclar eso, si el arreglo no está bien, va a sonar a un arreglo, un mal arreglo bien mezclado, no es tampoco lo que quiere. Y me parece chistoso que a veces la gente, por ejemplo, en una foto, si la tomas borrosa, la vuelven a tomar, ¿por qué no pueden hacer eso en lo mismo cuando están grabando una voz? O algo así, ¿no? Bueno, ¿y qué recomendarías a una persona que, digamos, no tiene presupuesto y quiere mezclar sus propias canciones y, digamos, masterizar hasta sus propias canciones? ¿Qué le recomendarías? Para la masterizada, mejor es capaz de utilizar uno de los servicios automáticos. Hay varios y master es una buena opción dentro de los que he probado desde como de los que más me gustan y creo que preferiría eso a un ingeniero de mastering, o sea, sin experiencia. Creo que es mejor que utilices los programas estos, o sea, que obviamente no te van a llevar al mismo sitio, pero por lo menos te van a llevar a un sitio más unificado y más estandarizado de a lo que capaz podrías llegar tú si no tienes conocimientos de master. Definitivamente para inclinarse un poco en eso y en mezcla, menos es más, o sea, no intentes volverse tan loco, sino que sea algo que funcione, algo que se escuche igual en todos los speakers, que transmita el mensaje y ya después te puedes volver loco con los detallitos y con las cositas pequeñas o sea, pero si una mezcla con que funcione la canción ya está bastante del otro lado, o sea, con que la gente pueda disfrutar la canción y ya, todo lo demás son detalles. Y por ejemplo, ahora he escuchado algunas cosas locas, por ejemplo, que mezclan y mandan solo la mezcla directo sin limitadores, porque bueno, como ahora tenemos los distribuidores digitales como Spotify, Apple, que ya tienen sus propios limitadores, ¿no? ¿tú has visto, has hablado algo de eso? ¿has escuchado de productores haciendo eso? Es que, o sea, es distinto, a ver, porque Spotify, Apple Music, etc., ellos lo que tienen es loudness matching, entonces ellos van a subir y bajarse la canción para que esté al mismo luz, pero eso no tiene, eso no quiere decir que incluyan un limitador, son dos cosas distintas, porque el limitador afecta el sonido, ellos lo único que están haciendo es como un pede, sube la canción, baja la canción, sube la canción, pero la dinámica en sí se me entiende igual, entonces ahí es donde entran los limitadores que es para controlar más eso, definitivamente sí, o sea, yo mando siempre mezclas, o sea, con limitadores, o sea, para, aunque sea tener esa referencia de que suene ya como algo que está afuera, ya después obviamente al ingeniero de mástering le mando sus archivos sin limitador y sin otras cosas, o sea, sin limitador, sin expansión estéreo, también le quito eso, cuando trabajo con ingenieros de mástering, o sea, yo no tengo problema dando dos pasos atrás, significa que ellos pueden dar cinco hacia adelante, yo prefiero mucho hacer eso, porque hay algunos ingenieros que como que no, yo eso se queda así y tal como lo puse, no, o sea, yo prefiero quitar eso, les mando la referencia de qué es lo que yo tengo, ten esto de aquí, o sea, con espacio para que tú puedas hacer lo que tú necesites y os la lleguemos a algo mejor que esa referencia inicial y siempre lo sabemos, definitivamente sí mando, o sea, para clientes y todo con limitadores. Bueno, ya hablando un poco más de la música, ¿cómo te mantienes al tanto de nueva música? ¿Escuchas nueva música en Spotify? Usualmente en el coche, sí, es un problema mantenerse al tanto con la nueva música, o sea, porque estamos tan metidos en el estudio, o sea, haciendo lo que estamos haciendo que no, es difícil, tienes como que hacer ese esfuerzo activo de salir al mundo y escuchar, o sea, lo que está sonando, o sea, si a mí me gusta, cuando estoy manejando, usualmente tengo el top 50 global, o ciertas playlists, escucho, y me voy a hacer siempre como empapando mientras voy manejando, ok, esta canción es esfuerzo, es así, es así, también yo necesito saber eso para referencias que me digan artistas, que me diga la gente, oye, más o menos que suena como la última canción que acaba de sacar ni sé quién, tengo que saber eso. Entonces, mi momento ha sido manejando. ¿Y cada cuántas semanas tú ves los tops mundiales, por ejemplo, o cada mes, cada semana? Sí, como cada semana, cada dos semanas, o sea, intento más o menos ver, aunque sea que, si son las mismas canciones que están ahí, o que ya han cambiado de sitio, o quiénes son las nuevas canciones que han entrado, alguna ya salió, ese tipo de cosas. Y bueno, ¿has visto alguna ola de nuevos artistas ecuatorianos? ¿Qué opinas de la música de Ecuador ahora? Yo salí de Ecuador en 2012. Ajá, sí, que salí de Ecuador. Y el estado de la industria en 2012, como está ahora, creo que es totalmente distinto. O sea, ha crecido muchísimo, hay muchos más artistas ahora en Ecuador que están haciendo cosas más grandes, que le están metiendo más presupuesto, que están trabajando más en la mercadotecnia de su música. O sea, está creciendo más, mucho más la industria en Ecuador. Creo que el problema que tiene Ecuador, bueno, creo que no es tanto problema en Quito, creo que es más problema en Guayaquil, estudios, que casi no hay estudios. Hay muy poquitos estudios, muchos de los que son son seteos privados, no son seteos públicos, o sea, para que la gente pueda alquilar. Entonces, no haber un sitio donde la gente pueda ir a producir su música de calidad, definitivamente creo que afecta a la industria. Y capaz estoy hablando de tonteras y seguramente hay algún estudio público en Guayaquil, simplemente no, no conozco. Pero bueno, tú me podrás decir mejor, pero estoy casi seguro que no existe. Sí, creo que la mayoría son home studios. Sí, la mayoría son home studios. Un espacio comercial que la gente puede arrendar era pediscos, pero ya ahora es un estacionamiento. ese era el único sitio en Guayaquil, entonces eso creo que definitivamente es la patacoja que tiene Guayaquil, es que no hay la infraestructura como para producir a alto nivel en masa. Entonces, hasta que no, no va a salir el hit, porque tienes que producir a 200,000 artistas para que salga el famoso, o sea, es una cuestión de números. También creo que es algo de comunidad, también. Si tienes un estudio donde todo el mundo va, van diferentes artistas, uno está esperando afuera y otro va a entrar y escuché el tema y luego, ah, hagamos una colaboración. Eso falta bastante. hay mucho más chance de eso, no hay eso, y Guayaquil no tenga eso, creo que va a ser más complicado que crezca, porque los artistas que están haciendo lo suyo en Ecuador son como que burbujas muy independientes. O sea, trabajan con la gente con la que trabajan y ya, pero hasta que no sea la industria ecuatoriana una sola, olvídate. Cada quien está jalando para su propio lado. Sí, un poco difícil. Bueno, va a tomar tiempo, ¿no? Y además creo que es algo de Guayaco, más que todo, de que todo que hacen lo solo, Mira lo que hacen en Puerto Rico, mira lo que hacen en Puerto Rico, o sea, que hacen canciones con ocho raperos. Es como que, ok, todo el mundo tiene una canción, todo el mundo vamos saliendo adelante, hagamos canciones, colaboremos, o sea, creo que hay que tomar un poco, o sea, ver ese ejemplo de Puerto Rico, ver ese ejemplo de Colombia también, o sea, de cómo han desarrollado esas dos industrias y es bastante que trabajen con productores ecuatorianos, que trabajen con ingenieros ecuatorianos también, porque eso ayuda a que toda la industria crezca. Sí, bueno, creo que es algo también de la cultura aquí, que es, ah, yo invertí esta plata solo yo, o, de no querer compartir, ¿no? y puedes tener toda la plata del universo y eso no quiere decir, o sea, de que vaya a ser famoso, no. O sea, te aseguro que hay artistas de otros sitios, con menos presupuesto que están en otros sitios ahora, porque saber manejar también ese presupuesto, que eso es algo que pasa mucho en el jugador también, porque tiene gente, o sea, que tienen dinero porque son dueños de algún otro tipo de negocio, para no decir, no me digan nada, son dueños de algún otro tipo de negocio que se dedican a otra cosa que no tienen nada que ver y porque hiciste dinero en eso, tú crees que puedes hacer dinero haciendo música y eso no tiene nada que ver, o sea, es como que yo me dedico, o sea, ahora yo voy a vender seguros y voy a ser banquero, voy a ser, no tiene nada que ver, o sea, yo me dedico a la música, es lo mismo, creo que eso pasa bastante en Ecuador en que el manejo del presupuesto está mal manejado, porque no se dedica a manejar presupuestos de entretenimiento. Y bueno, y los artistas también que tienen esos presupuestos grandes, digamos, no traen más artistas o son muy cerrados con el sonido que quieren y en verdad no son experimentados con eso, ¿no? Exacto, entonces eso es lo que pasa, ese yo creo que es como que ese techo que está peleando ahorita la música y llegar a donde está Colombia, a donde está Puerto Rico, a Brasil, a Argentina, otros países que tienen una industria mucho más solidificada, creo que es en parte eso, o sea, que no tenemos el espacio y el manejo de los presupuestos, creo que no está manejado de la mejor manera. Bueno, ya para ir terminando, ¿cuáles son tus premios favoritos que siempre están en cualquier mezcla de la tuya? Uf, eso, o sea, va cambiando, o sea, pero definitivamente todos los FabFilter es buenísimo, me encanta, me encanta porque es limpio, entonces puedo editar cosas sin afectarlas cuando quiero, cuando no, y UED, también tengo muchísimas cosas de UED, o sea, que siempre utilizo, las cosas SC, los NIS, los compresores, también son muy buenos, Soothe es buenísimo, Soothe lo estoy tirando en todos lados ahorita, es como que es de los nuevos muchachos, el Soothe es buenísimo, ellos tienen otro plugin también, Spiff, que también es muy, muy bueno, ¿qué más? Es que son, o sea, bueno, es que tú has visto que yo también soy súper atascado, o sea, y pongo también 800 plugins de todo por ahí, pero esos son como que los nuevos que se me ocurren así ahorita, que siempre tiene, Soothe es increíble para todas las voces, eso sí, básico. Ya, pues Ricardo, muchas gracias por venir a conversar con nosotros, y bueno, dinos dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales. Las redes sociales donde definitivamente más estoy activo es en Instagram, eso es como arroba mixbyrq, ahí solo puedes ponerle el turnón, si no, el sitio web también, mixbyrq.com, y ahí también activos por todo, lo que necesiten, ahí estamos disponibles, muchas gracias por invitarme, hermano, siempre un gusto hablar contigo. Bueno, ahí voy a dejar los links para que vayan a visitar a Ricardo, que le hagan preguntas, les va a responder. Sí, no, definitivamente, siempre le respondo a todo el mundo en el DM, o sea, en todos lados, siempre me dedico todos los días, o sea, a veces que me duermo así 3 o 4 de la mañana nomás respondiendo, o sea, pero me gusta siempre responderle a todo el mundo. Entonces, muchas gracias Ricardo, ahí nos estamos viendo y gracias por tu tiempo. hermano, gracias por invitarme, un abrazo.